El proyecto Vive lo conocimos a través de la presentación que se hizo en La Iruela, que fue el primer municipio de la Comunidad de Madrid que lo implantó. A mí me invitaron a la presentación y me pareció muy interesante para un municipio como este, que está al final de un valle y tiene unos problemas de movilidad importantes. Ten en cuenta que aquí en Rascafría el único transporte que hay es un autobús de línea, que al ser esto un fondo de un valle, va pasando por todos los pueblos. Entonces de aquí a Madrid la media del transporte es de dos horas y media. Cuando estamos a una hora de coche. Entonces por eso me pareció interesantísimo el poder implantar esto aquí. Y bueno, por eso empezamos el proyecto y bueno, que estamos muy contentos a la fecha. La gente vemos que está contenta con el proyecto porque tiene más medios para poder sobre todo acercarse a Madrid o a los pueblos cercanos que antes, como te estaba diciendo, es muy difícil por el desplazamiento que tiene la autobús de línea, que entra en todos los pueblos del valle. Sí, varios, varios que lo usan, sobre todo por la novedad de un coche eléctrico con tanta autonomía y tal, pues les sorprende y de hecho el coche lo han cogido todo tipo de personas, algunas sorprendentes. Lo han cogido gente muy mayor, gente joven al borde de poder cogerlo por lo que cubre el seguro, etc. Lo ven como un beneficio desde el punto de vista de que es una forma nueva para poder acercarse a Madrid y a otros pueblos de una forma rápida e incluso compartido. El coche lo están compartiendo. Ten en cuenta que este municipio, por ejemplo, el hospital al que pertenece está en Alcobendas. Entonces, pues se comparte el coche para bajar al hospital, sobre todo ahora con todo el tema de la pandemia, para ir a vacunarse, pues se ve varios casos que han compartido el coche para más de un vecino para bajar a vacunarse. En el municipio, antes del primer usuario, ya pusimos los medios dentro de los coches, tienen sus medios para limpiar volante, limpiar las zonas de uso del coche. Y eso, evidentemente, con lo concienciada que está la población, lo usan perfectamente. No, en absoluto. Eso me sorprendió tanto cuando lo vi en la aeruela, que tardé nada, un minuto, en decidir que queríamos implantarlo aquí el equipo de gobierno. Lo comenté a los compañeros del equipo de gobierno, al alcalde y a todos les pareció una idea estupenda. Estoy convencido de ello. Es un servicio perfecto, con un coste bajísimo para el usuario, por supuesto para el propio ayuntamiento, para acercar al ambiente rural, sobre todo los pueblos desabastecidos, a las grandes urbes. Entonces, creo que sí, que se va a implantar y mucho. Es una idea muy novedosa y perfecta. Es un proyecto y un tipo de ayuda que lo van a implantar muchos ayuntamientos. De hecho, a mí, en otros municipios, me han visto con el coche o a seis vecinos que les han preguntado, que se han interesado los alcaldes o los concejales y tal, por el proyecto nuestro. Los rótulos que hay en los coches, encima, pues lo que hace a la gente es sorprender. Entonces preguntan y cuando se lo explican, dicen, esto lo quiero yo para mi pueblo también. La verdad es que DealerBest ha desarrollado una aplicación muy fácil de usar, muy cómoda, que el usuario la maneja con ninguna dificultad. Entonces, evidentemente, se nota que hay un esfuerzo ahí tremendo para hacer, mejorar y mantener la aplicación. Y hay personas muy mayores que están cogiendo el coche sin ningún problema. Evidentemente, el equipo es importantísimo. Yo conozco el equipo de DealerBest, son gente joven, a la cual estamos completas en constante contacto. Y cualquier cosa que se pide o se les solicita, la respuesta es inmediata. Y animo al resto de ayuntamientos que tengan interés en que vengan aquí, que hablen con nosotros, que prueben los coches, que vean lo fácil que es el uso de ellos y el beneficio de transporte para acercar a las grandes urbes los pueblos como este, que está al final de un precioso valle. Fantástico, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.